La mirada sistémica tiene que ver con poder integrar en nosotros el aprender a ver las cosas como un todo holísticamente. No cada cosa por separado, sino que las interacciones que hay entre las cosas y cómo este sistema que tiene interacciones también puede interactuar a su vez con otro sistema. Por ejemplo, operaciones, comercial, abastecimiento. Todos esos sistemas conversan entre sí y generan ciertos patrones conductuales. En el Management 3.0 lo que se hace es que el ejecutivo aprenda a mirar holísticamente estos sistemas y cómo se repiten patrones y cómo se configuran para poder gestionarlos en vez de gestionar solamente a las personas. Lo que cambiamos son los procesos o las interacciones que hay entre los mismos para hacerlo de forma más eficiente o más efectiva. Y cuando se configura de distintas formas lo que termina sucediendo es que cambia. Hay distintas formas de implementar el Management 3.0 o la mirada sistémica entre una organización como por ejemplo metodologías ágiles, sprint, formas de generar MVP o mínimos productos viables dentro de una organización para llegar a un resultado rápido, que sea costo eficiente y que sea productivo al mismo tiempo. Y los invito a ver el trabajo de Alan Aspect, el nuevo premio Nobel del año 2022 de física que nos prueba que toda célula, independiente del tiempo o espacio, está interconectada. Esa es una mirada holística y sistémica.